¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Pues nada chavales, aquí estamos de nuevo en Halo 5 donde lo dejamos la última vez y estamos intentando destruir una puta nave asquerosa. Sin suerte. Vale, no la he conseguido destruir. Tenemos que hacer algo con... Ah vale, esto está. Vale, me parece que tengo que destruir las entradas de refrigeración estas o algo así. ¿Quién coño me está disparando? Vale, ya van dos. Ya van tres. Vamos a buscar las demás. Vale, vamos a por otra. A ver, putos enanos. ¿Quién coño estáis? Ahí hay otra. ¡Hostia, que me matan! Vale, me faltan tres. Me faltan dos. Me falta una. Vale, me falta tres cojones lo que os pase. Vámonos, me falta una que estaba aquí, me han señalado. Vale, ahí está. Y ya están todas, creo. Creo que ya he hecho todo. ¿Cuál es el Banshee? Vale, tenemos que subir aquí arriba. ¿Para qué? No lo sé. Ahora lo veremos, chavales. Seguro que hay una cinemática bastante guapa. Y será el fin de la misión. Me quería haber hecho en el capítulo anterior, pero me iba a hacer muy largo. Así me iba a hacer muy largo. Así que he tenido que cortar el vídeo. No sé qué hostias estoy haciendo. Pero bueno, ya estoy arriba. Moriros, cabrones. Vale, vamos a reventarles. ¡Avanzamos, compañeros! ¡Vamos para adelante! Ok, que tenemos que llegar al Banshee en ese. Vamos a coger otro arma. Aunque me gustaba esa, eh. Pero esta quita más vida. Por lo tanto, cojo esta. Mierda, mierda, mierda. Hostia. Toma, un regalito. Tiene una granada igual que yo, eh. Se la copió. Ahí va, aquí está mi compañera. Perdón, perdón. Perdón, compañera, perdón. Tengo que subir para arriba. ¿Y por dónde subo? Equipo azul, los jackals son un peligro. Tengo que subir para arriba y no sé por dónde. ¿Por dónde coño subimos para arriba? Vale, acaba de saltar el muro. Como que no quede la cosa. Yo lo que quiero es subir ahí arriba. ¿Y quién es Linda? ¿Por dónde coño se sube? ¿Por dónde coño se sube? No sé, no sé, no sé lo que tengo que hacer. Me estoy... Poniendo nervioso porque no tengo ni idea de lo que tengo que hacer. Ah vale, que tengo que destruir eso, pues dilo y ya está. Pensé que tenía que subir. Vamos, vamos de aquí. Evacuamos. Me está disparando la nave esa, me parece. ¿Qué es un Prowler? Vale, pues nos vamos. No sé a dónde vamos, pero nos marchamos. A ver dónde coño voy. Me matan. Lo que van a hacer es matarme a mí. Estoy jodido, jodido de vida. Muy jodido de vida. Este es un Prowler. Voy en el hangar. Vale, vamos, ya estamos a punto de llegar. Vamos, compañeros, que ya hemos llegado. ¿Dónde está el Prowler ese? Sí. Buah, chaval. Vale, se está abriendo. Ahora vamos a buscar el Prowler ese. A ver dónde veis que esa está. ¿Será esta nave? Sí, sí que es esa la nave. Más jovenal. Sí, no, 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 no. No, 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 no. No veo nada. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Vale, vámonos. Vámonos rápidamente al Prowler. ¿Dónde coño está? Gracias por la nave. Es que es por la arma que me viene bien. Adiós, enano. ¡Otro enano! ¡Me está disparando, cabrón! ¡Marco el panel de control del Paule! Vale, ¿dónde hay que ir? Allá, vale, perfecto. Vamos para allá. Pero es que había uno que le he visto yo. El rodillazo se ha quedado todo en vez de a mí. Estamos negarito. O sea, acaso estás ahí escondido. ¡Prepare! ¡Prepare! ¡Vamos! Y ha activado. Vale. ¡Vete a cascarla! ¡Eh! ¡No tengo armas! ¡Vamos! ¡Oh chaval! ¡Qué mal me ha venido! No tener balas. ¿A ver dónde? ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? Toma, a cascarla, enano ¡Mierda! ¿Quién me ha matado? Yo no veo quién metido las granadas Siempre me lanzo las granadas y no tengo ni puta idea Ahora mato el galandón Toma, hijo de puta, que yo también tengo eso Putos enanos de mierda No, no te vuela ¡He caído otra vez! No sé quién me ha matado ahora, pero bueno Tengo aquí al lado de mis compañeros, no hay problema Vuelvo a la tarea Es que me tiran bombas, tío Me pago en vivo ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Vení a pegarme! ¡Me quería pegar, chavales! ¡Me quería pegar este cabrón! ¡No, me quedo sin balas otra vez! ¡No tengo balas de nada! ¡No voy para arriba! ¡Gracias! ¡Nada bien, compañero! ¡No voy para arriba! ¡No voy para arriba! ¡No voy para arriba! ¡No voy para arriba! Me ha dado tiempo, me ha dado tiempo. Ya, compruebo lo que quieras, pero dale caña. Refuerzos del Covenant en camino. Refuerzos del Covenant. A tomar por culo, menos mal que tenemos la super escopetilla. ¿Qué habrá aquí abajo? Vamos a bajar a ver qué hay. Mira, un prengao. Un prengao muerto. Vale, podemos seguir avanzando. Vale, se está poniendo la cosa chunga, ¿eh? A ver, ¿dónde cojones tenemos que ir? Sí, pero como veo, ¿dónde tenemos que ir? Hemos visto un enano todavía. ¡Ah, no, que hay un montón de enanos! ¡Hay un montón de enanos, chavales! Hasta luego bajo. ¡Ah, toma por culo ya también! Ahora hay grandones, que es peor. ¡Viene una granada! ¿A dónde? ¡Ahí! ¡Ah, muérete, puto grandullón! Ahora hemos cogido una espada, ¿eh? ¿Dónde hay uno? Que quiero probar esta espada. ¡Vamos! ¿Dónde hay un bicho? Tiene que caer bichos en algún sitio. Yo no los veo, pero estoy que a verles. ¡A mi señal, equipo azul! ¡Se aconseja evacuación! ¡A mi señal, equipo azul! Si, yo quiero evacuar, pero... Tengo que montar en esa nave... ¡¿Qué me cago en Dios tú?! ¡Me han jodido, pero bien! ¡Cabrones! Toma, hombre, hijo de puta Vale, vamos a meter la espada Vale, tenemos que irnos al goble de ese Ya, pero ¿por dónde se va? ¿Por dónde se va? No te jode Ah, vale, ya está, chavales, pues ya está Cinemática Quítale ahí, bicho asqueroso Pues no tengo ni idea No, me gusta Sean quienes sean, lleguemos a Meridian antes que ellos Kelly, no No tienes que hacerlo solo, jefe Eso, ¿eh? Jefe Que el jefe soy yo, pero bueno, da igual Vamos a todos a juicio, ¿verdad? Vale, pues nos largamos a Meridian Donde cojones quiera que esté eso Como molan las cinemáticas, es que están guapísimas Ya lo he dicho anterior, vete, pero es la verdad Es la verdad Logro desbloqueado, Arjenmon Has completado la misión 2 Cortana ya no nos sirve más, capitán Es un peligro Tiene acceso al dominio Forerunner Una red que se expande ¿Cortana vive? Y le permite controlar los aparatos que han causado este desastre ¿Cómo va? El jefe maestro cree que ha contactado con él ¿Cómo? No No debe hablar con ella Ha ido a buscarla ¿Le has dejado? ¿Cómo es que...? Nadie le dice al jefe lo que debe hacer Hace lo que quiere Hasta las 0631 Cuando se le declaró ausente sin permiso Esto no es por el jefe maestro John no está equipado emocionalmente para lidiar con ella ¡Eh! ¿Va alguien a contestarme? ¿Te has pasado, Roland? Sí, señor Como todos los demás Tú creaste a Cortana, Doc Y ahora la lanzas por la escotilla con esas acusaciones Roland ¿Crees que engañó al jefe maestro para que dejara su puesto? Con todo el respeto, señor, ¿para qué? ¿Por qué Cortana es un problema? Porque se negó a morir Porque debería hacerlo No sé quién es Cortana Así que supongo que sea de un halo más anterior Más anterior Una palabra épica ¿Esto te parece bien? No es cualquier objetivo Todos los objetivos son iguales, Pac Ya Para ti puede Me encanta ser un SCD Solo montar y disparar Nada de zonas grises ¿Cómo se supone que vamos a traerlos? ¿Educadamente? No Con eso Ah, parece que van a ir a por mí, ¿no? Se supone Eh, Alok Todos los espartan Todos los soldados cuando se entere Nos van a odiar Lo sabes, ¿no? No eres el único que está aquí por él Pues nada, seguimos con las cinemáticas Meridian Mira, ya estamos llegando a Meridian El Covenant vitrificó el planeta en el 48 Era colonia de la UNSC Y nunca volvimos Ahora está en manos privadas Quitan el cristal para hacerlo más habitable ¿Por qué bajamos por el camino largo? Es por educación Crecí en una colonia independiente como Meridian La gente aquí no se toma bien Que la UNSC aterriza en medio de la ciudad Suelen verlo como un ataque Hablando de ataques Son naves forrunners Mira, allí están atacando ¿Quién tiene aquí unos forrunners? Quizás no seamos los únicos Forrunners Pues nada, chavales Yo creo que lo vamos a dejar aquí A ver Guardar último punto de control Reanudar Continuar el último punto de control Guardar, ¿no? Afectamos Pues nada, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dadle a like Suscribiros al canal Si aún no lo estáis Y ya sabéis que abajo En la descripción Tenéis mi canal principal Mi canal secundario Mi Facebook Y mi Twitter Y nada, chavales Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Pues la va a tener De todas formas Adiós Tiene la superfección de Meridian Creo ¡Gracias! ¡Gracias!